Y nuevamente, Eric Pepi, el infamoso Sipi, con el libro No supuiste y solo quedé, no sufrí y no sé decir Cómo aprender a vivir sin tu amor, no lloro tanto mi corazón Y sin contar tus besos, vendiendo en otros labios La miel de tu mirada, él me impuso tu amor Cuando te fuiste mi amor, sufrió mi corazón Sin morir por tu partida Cuánto daría por tener tu amor una ilusión Terminar con mi tristeza Y escúchalo, Steve, el infamoso Rojas, allá en Brooklyn, Nueva York Música Y en New Jersey, la famosa Ana Daisy Y todas las infamosas del territorio Música Pero si tú regresas, de nada serviría Haber llorado tanto, tan solo por tu amor Cuando te fuiste mi amor, sufrió mi corazón Sin morir por tu partida Cuánto daría por tener tu amor una ilusión Terminar con mi tristeza Música 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 Los quiero